¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes de la 8 de Valladolid. Mañana de contraste es la que nos ha dejado este martes para el deporte de Valladolid. Hemos asistido al nacimiento de un cómic con la historia del Real Valladolid y a la despedida de Fernando Hernández como jugador profesional de balonmano. Según ha explicado el propio Fernando, no se recupera de la lesión, lo ha intentado todo y ha llegado el momento de decir adiós. Con un palmarés envidiable en diferentes equipos, desde que debutara en el Arcos Valladolid después ha pasado por el FC Barcelona, donde hizo el grueso de su competición aunque también estuvo en el Ademar y en algún otro conjunto donde ha ganado tres copas a Sobal, dos copas del Rey, tres supercopas de España una supercopa de Europa, una liga de campeones, una copa EHF, una liga a Sobal ascendió a la Sobal con el Atlético Valladolid en aquel partido en Irún, recuerden y además con la selección española, bronce olímpico, plata en un campeonato de Europa y campeón del mundo en 2005 en el Mundial de Túnez. Una enorme carrera la que se lleva Fernando con algunas imágenes que estamos viendo de sus inicios aquí en Valladolid, cuando era bien jovencito. Hoy ha dicho adiós. Siempre he sido muy claro y muy honesto con todo, siempre he dicho que seguiría jugando mientras pudiera hacerlo con garantías y con unas garantías de estar al máximo nivel pero por desgracia ahora mismo el hombro no está para poder hacerlo y no me lo permite. Tengo muchas molestias todavía, tengo falta de movilidad, tengo dolores y bueno, todo eso no me permite estar en las condiciones de exigencia que exige estar en un equipo de alto nivel. Lo he intentado todo, tratamientos, infiltraciones, la operación, pero bueno, sigo con esas molestias. Estamos a la espera del informe para hacer una valoración de las secuelas y bueno, en eso estoy, estuve esperando un poco a ver qué es lo que dice también el tribunal. Es un momento muy duro para mí porque el balonmano ha sido mi pasión, ha sido mi vida, han sido 24 años de profesional y me hubiera gustado despedirme en la pista. Voy a seguir trabajando, voy a seguir vinculado al Club La Vitoria con el balonmano base. El año pasado empezamos a sacar un club allí para trabajar con los niños. Y nada más, gracias por acompañarme en este momento y que sabéis que me tenéis para lo que me necesitáis siempre. Muchas gracias. Fernando Hernández, que desde hoy ya no es jugador. Por primera vez le hemos tenido que rotular como exjugador de balonmano. Vamos a seguir adelante, unos que se van, otros vienen. Como ya publicó en su día el diario de Valladolid del Mundo de Castilla y León, Marcos André es jugador del Real Valladolid para las próximas cuatro temporadas. El ariete brasileño lo ha confirmado hoy el propio club, Marcos André de Sousa Mendoza, un futbolista que nació en el año 96, concretamente el 20 de octubre, que mide 1,84. Dicen de él que es un delantero completo y además ya con experiencia en España, porque aunque pertenecía al Celta B desde 2015, jugó cedido en la Unión Deportiva Logroñés. Y con ese club participó en 38 encuentros la pasada temporada, con encuentros en Liga, en fase de ascenso y en segunda a segunda y Copa del Rey, en las que anotó 12 dianas. Está formado en la cantera del Guaratinguetá brasileño. Un jugador con el que se va a hacer exactamente igual que se ha hecho con otros la pasada campaña. Se le ha fichado para cuatro temporadas, pero la idea inicial es sacarlo cedido a un equipo en el que acumule minutos y siga creciendo como futbolista. Es decir, no se va a quedar a priori, salvo cambio de planes, no se va a quedar esta temporada en el Real Valladolid. Bueno, pues ese es el jugador que ha fichado para las cuatro próximas temporadas, el conjunto puzelano, que acaba de poner fin a su estadía en Estados Unidos. Con un buen balance, al menos de trabajo, de hacer grupo, de hacer piña. No sé si tanto en el aspecto futbolístico, porque han tenido algunas carencias, los terrenos de juego no eran los más adecuados para lo que están acostumbrados los futbolistas profesionales españoles, pero ha tenido que servirles y de ahí va a comenzar una nueva temporada. Han sido 11 días completos de trabajo en Estados Unidos y Canadá, con dos partidos de pretemporada para evaluar las primeras sensaciones del equipo. El Real Valladolid afronta mañana la segunda parte de la pretemporada tras una larga gira norteamericana que ha servido, sobre todo, para hacer grupo en un equipo donde el éxito radica precisamente en la unión de la plantilla. Sin embargo, el técnico ha reconocido en varias ocasiones que el equipo ha tenido que hacer frente a algún problema logístico con respecto a las instalaciones de entrenamiento. Hecho que ha ralentizado en parte el trabajo programado, pero que no ha impedido valorar el nivel de cada uno de los efectivos ahora mismo disponibles para Sergio. La oportunidad de conocer a todos los futbolistas en el día a día, mucho más cercanos, despertándonos, durmiéndonos juntos. El hecho de poder conocer más a nuevas incorporaciones y que se haga mucho más rápido al grupo. Me quedo como la predisposición, como dije el otro día, no de los futbolistas, que ha sido muy buena, a pesar de los campos que nos hemos encontrado, situaciones que nos hemos encontrado. Y es que en este sentido ahora tiene que intensificarse el trabajo en las oficinas de Zorrilla. Con 30 jugadores en plantilla, es evidente que el club prepara salidas para poder dar cabida a las últimas incorporaciones. Para Miguel Ángel Gómez, la plantilla está hecha al 75% y ahora toca esperar movimientos de otros equipos para actuar con acierto. Se esperan ofertas de jugadores como Fernando Calero, por lo que hay centrales en la agenda del director deportivo. Cerrar los laterales, la portería y la zona de creación son, en este momento, los principales objetivos para lo que resta de mercado. A pesar de los constantes y crecientes rumores respecto a la situación de Calero, les podemos confirmar que hasta hace una hora, no sabemos si de una hora para acá habrá ido algo diferente, pero hasta hace una hora, no hay una sola oferta, ni una sola oferta, ni siquiera aproximación por parte de ningún club que haya querido preguntar por Calero. Hasta hace una hora. Vamos a seguir adelante, porque la pretemporada del Real Valladolid continúa. Ya saben, están de regreso aquí a nuestra ciudad. Este miércoles por la tarde vuelven a los entrenamientos en los anexos. El sábado juegan en Medina de Río Seco, frente al Racing de Santander. Y después, en agosto, se vuelven a ir tres días hasta el Marbella Football Center. Se van a volver a concentrar allí, como ya lo hicieron la pretemporada pasada. Se vuelven a Marbella porque el día 2 de agosto, viernes, van a jugar frente al Granada y el 4 domingo lo harán frente al Mallorca. Así pues, dos nuevos amistosos que ya conocemos, aunque está pendiente por confirmar la hora de dichos encuentros, pero quédense con esos datos. El día 2, el Real Valladolid se enfrenta al Granada y el día 4 al Mallorca. Ambos recién ascendidos de categoría. Entre el 1 y el 4 de agosto, los de Sergio vuelven a Marbella. En la tarde de ayer y presa de lluvia y la tormenta que cayó en nuestra ciudad y parte de la provincia, el primer equipo, el primer juvenil, el juvenil A, comenzaba a entrenar en los anexos al Estadio José Zorrilla. Ya se lo contamos anoche con Ricardo López al frente de esta plantilla. Tras su paso por el Racing de Ferrol, Ricardo regresa a la que fue su casa como jugador durante cuatro años para ponerse al frente del juvenila. En este sentido, el exportero reconoce que el trabajo con los chicos de cantera va más allá de lo puramente deportivo. El factor educacional es fundamental en estas edades. El tener cabeza, el saber asimilar dónde están, que todavía no han hecho nada, que tienen que estar con los pies en el suelo y que les queda muchísimo, como he dicho antes, para llegar al fútbol profesional. Hay mucha competencia, cada vez hay mejores futbolistas en España y llegan a contagotas, a primera división. Ricardo coge el testigo de Javi Baraja al frente de la división de honor del Real Valladolid. Un momento, dice, crucial en la carrera deportiva de un futbolista. Es un salto muy difícil, el que es de juvenil a lo que es el segundo equipo. Es el salto definitivo donde se ve si uno se puede dedicar al fútbol o no. El madrileño reconoce que desde su salida como jugador siempre ha mantenido una estrecha relación con Valladolid y con el club. Esa amistad con Carlos Suárez y con exjugadores del Real Valladolid es lo que le ha acercado hasta la cantera blanquivioleta. Siempre he mantenido contacto con Carlos Suárez y con este club, porque he venido varias veces, porque me siento identificado y he jugado aquí cuatro años muy bonitos, además. Luego, una vez que he conocido a Miguel Ángel Gómez, todo ha sido muy fácil y ha surgido la oportunidad y aquí estamos. Ricardo ya trabaja con el juvenil. El contacto con otros entrenadores de la cantera blanquivioleta, como Baptista o Javi Baraja, será constante durante todo el año. Y vamos a concluir hablando de la historia del Real Valladolid, porque hoy se ha presentado este cómic, que tiene dos personajes simpáticos, Pucelín y Ansurón. Tienen a ser dos generaciones bien distintas, un abuelo y un nieto, que comparten la pasión por el club de su ciudad, del Real Valladolid. Contextos de Santiago Hidalgo y de José Luis Chacel, convertidos a verso y las ilustraciones de Santiago Bellido, se ha presentado hoy este cómic con la historia del Real Valladolid, porque el Real Valladolid lo es de primera división, independientemente de la categoría en la que esté. Se va a poder comprar en las librerías de la ciudad a un precio de 15 euros y, como digo, esta mañana se ha presentado en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Para esa presentación se ha recreado, se ha traído al recuerdo, un antiguo bar que ya no existe, El Candil, que estaba en la calle Ferrocarril y que era un lugar de reunión de muchos seguidores del Real Valladolid. Y en torno a ese bar, en torno a ese escenario, se ha recordado la historia del Real Valladolid, con muchos protagonistas presentes en ese patio de butacas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que tienen su extensión en el cómic y que, bueno, pues muchos de ellos forman parte de esta historia que se ha plasmado ahora en este cómic, el primero de la historia del Real Valladolid, Pucelín y Ansurón. Insistimos, a partir de ya se puede adquirir en las librerías de la ciudad al precio de 15 euros. Bueno, pues con esas imágenes nos marchamos, lo dejamos aquí. Esta noche vuelve Marina Marcos a las 9 y 20 con más deportes aquí en la 8. Ahora, si quieren cambiar de canal, bien fácil, en las 7, toda la información autonómica y todo lo nacional también, que está el tema calentito entre ayer y hoy con esa reunión que hay en las Cortes para ver si tenemos o no tenemos gobierno. En fin, se lo iremos contando. Adiós.